Menor, mira lo que nos pasó. Brother, nos salvamos de broma. Mira lo que le pasó al carro. Mira lo que nos cayó encima. Marico, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero bueno, los carros adelante sí, la gente se murieron. Cayó la baranda ahí. Dios, nos salvamos de suerte, loco. Mira esto, mira esto, como yo apunto aquí. Mira mi carro aquí. Dios mío, mira esto, ese puente que no sé qué ahí. Tiene todo el mundo ahí. Tiene todo el mundo amanejado. Una pila de gente muerta. En este carro. Mira ese, ese lo hizo. Mira esto, mira. Mira esto, mira. Mira ese carro como que... El señor está vivo. ¿Está vivo? Tiene que yo no sé. Mira esto, mira. No, hay otro más allá. Esto es increíble. No, hay otro más allá. Mira ese carro. No, hay otro más allá. No, 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 no. No, no, no. En estos seres, Dios mío, Dios mío, Dios mío.